Como parte de la conservación y preservación de los ecosistemas y en especial del recurso hídrico, la Corporación Autónoma de Boyacá, Corpo Boyacá, adelanta medidas para realizar trabajos de limpieza en el lago de Tota. Pero uno de los problemas críticos del lago de Tota es la enfermedad denominada la eutroficación. La eutroficación es la llegada de nutrientes al lago que genera que se prolifere y crezca rápidamente la maleza acuática y puede llegar a inundar el lago de maleza acuática y de sacar el agua y quedarse la sola vegetación. Un caso claro es Fúquene, que tiene una enfermedad terminal en materia de eutroficación. De igual forma aseguró que una de las problemáticas que también afecta al lago son las heces de los peces que se encuentran en la fuente hídrica y los cultivos de cebolla del sector. Pues al lago de Tota las aguas llega una gran cantidad de nitrógeno proveniente principalmente de la actividad agrícola productora de cebolla y le llega el otro clave que es el fósforo proveniente de la falta de una planta de tratamiento de aguas residuales en Aquitania y llegan las aguas residuales directamente al lago y la producción piscícola es rica en generación de fósforo. Hicimos un estudio con la Universidad de California donde nos dijo el elemento principal que hay que atacar es el fósforo y duré dos años concertando con los piscicultores de Tota para implementar unos sistemas que capturen las heces de la truchicultura que es donde se concentra el fósforo que esta actividad emite. Dulcey aseguró que de las ocho empresas que se encuentran trabajando para mejorar la situación todas están implementando los sistemas los cuales avanzan en un 60% cerca de 2 mil millones de pesos será la inversión hasta el momento para la implementación de sistemas de eliminación del fósforo del lago de Tota y de esta manera contribuir en su descontaminación.